Quieres seguir con la misma mentira Ya no te calles, no vivas con tus fantasías No me mientas, amor Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Ya no quiero seguir con esta ayuda, me dio Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías Ay, no, no, papá Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías No me mientas, amor No me mientas, amor No me mientas, amor No me mientas, amor